Que la música no pare, que la música es vida, toma el tiempo buena salsa, buena salsa que me anima, la salsa que me alegra y me pone a bailar, la salsa que yo quiero hasta aquí en Rada de Mar. Radio Mar 106.3, salsa de hoy, salsa de siempre.